Hola, hola, ¿Qué tal? Tengan todas y todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de nuestros webinars con nuestros amigos de Entele Empresas que estamos realizando durante este 2022 y que vamos a estar también acompañándonos mes a mes, acercando diversos conceptos, temáticas, tips, herramientas, conocimientos, finalmente, que nos permitan dar ese pasito, ¿No? En nuestros negocios, en nuestros emprendimientos largos y anchos de nuestro país. Hoy, miércoles 13 de abril, que nos va a estar llevando a cabo y nos va a estar consultando y nos vamos a estar instruyendo sobre cómo asegurar esto de los flujos de facturación de tu negocio. Un tema súper importante va a estar en un reto más Tomás Enríquez, CEO de Organízame, un PYME, que partió igual que todos nosotros, que ustedes, que yo, que muchos, donde viven necesidad y justamente a través de una herramienta de facturación y boleta electrónica ha permitido justamente simplificar la vida de muchas pymes, logrando una mayor productividad. Ahí nos va a estar encontrando en detalle cómo Tomás lo fue llevando a cabo, para qué sirve, cómo nos sirve, cuáles son los tips más importantes con respecto a la facturación. Un proceso sumamente importante, ya el hecho de facturar ni hablar el tema del cobro y que nos paguen, ¿No? Vamos a estar en un reto más conversando con Tomás y que nos va a estar contando sobre estos temas. Hoy, además, en esta mañana que nos vamos a estar aglutinando, mucha información que vamos a estar compartiendo a través del chat que ya los voy viendo. Tengo otro dispositivo acá donde voy viendo sus saludos ya, los voy a ir saludando y los voy a agradecer a cada uno y uno que se vayan conectando a la sesión del día de hoy. Atentos, terminando el webinar, atentos a sus correos electrónicos porque el equipo de Teleempresas les va a llevar a cabo y les va a llevar un correo electrónico con más información de lo que estemos conversando hoy día con respecto a la facturación de nuestro negocio para que lo puedan acceder a esa información, sino que también van a haber un importante beneficio para todos los que estén conectados. También saludar a los que nos siguen a través del Twitter y del LinkedIn, de las cuentas de Teleempresas. Un gran abrazo a todos los que nos están viendo en vivo y también a través de este Zoom, a través del webinar que nos estamos viendo. Así que, atentos a vuestros correos porque les vamos a hacer llegar al equipo de Teleempresas toda la información, no solamente del webinar del día de hoy, sino más, para que sigamos profundizando en el tema y para que podamos ir acercándonos a este tema de cómo poder lograr una mayor productividad a través de la facturación, obviamente, y cómo nos organiza, valga la redundancia, orgánizame con respecto a nuestros temas de facturación, nuestros temas electrónicos. También, invitarlos desde ya, www.entel.cl slash barra digitalizados. Van a encontrar un portal lleno de información, no solamente con respecto a la última temporada digitalizado, los episodios que veíamos todos los domingos en la tarde a través de las pantallas de televisión, van a estar cada caso ahí recapitulado, mucha información. La invitación es a que se puedan registrar. ¿Por qué registrarse? Porque van a poder acceder a contenido gratuito, hacer un chequeo digital de cuál digitalizado puedo tener mi empresa gratuito, acceder a podcast, a webinar, a tutoriales de forma gratuita, a poder certificarse, no menos importante, dónde están mis debilidades, en el marketing digital, en el uso de redes sociales, en el tema de facturación. Bueno, la invitación que nos hace nuestros amigos y partners de Intel Empresa es que nos podamos registrar nuevamente www.entel.cl slash digitalizados, que se registren, dejen sus datos, regíntrense con una cuenta donde nos registramos en diferentes plataformas para que puedan acceder a toda esa información de manera gratuita que va a permitir justamente no solamente profundizar en estos temas, sino capacitarnos y gratis. ¿Cuánto será de ese hoy día lo gratuito? Si no, para poder acceder y democratizar esta información que sin duda es sumamente importante. Vamos a estar recordándolo a través de la sesión del día de hoy. Antes entonces de dar el pie a nuestro invitado del día de hoy, quiero saludarles rápidamente, ¿les parece? Gracias a todos los que nos van dejando su salud y su buena onda a través del chat. Por ejemplo, Oscar Mardones, lo dice muy buenos días desde Temuco. Un gran abrazo al sur del país por estar ahí. También nos saluda desde La Serena. Un gran abrazo, Ana, gracias por estar ahí. Yubisay Guzmán nos saluda desde Puerto Montt. Gracias, Yubisay, por estar ahí. Milena Contreras también se conecta desde Temuco. Nos dice hola, Geraldín Bugueño. Patricio Martínez, bueno, desde 10 de julio, Barrio Repuestero. Sin duda que sí, y acá en Santiago, un gran abrazo, Patricio. Gracias por conectarse desde Cerro Navia. Nos saluda Jessica Muñoz. Francisco Peña también se conecta desde Talca, nos dice. Y desde Lampa también lo hace Pamela Ríos. Kevin Mejías desde Maipú y dice que desde Santiago. Así nos dicen, sí, pues sin duda, Kevin. Está cada día más terrible este Santiago. Obaldo Quiroz de Maipú. Camila Valenzuela desde Providencia. También desde Talca se conecta a Luz Norambuena. Miriam Rojas también nos saluda. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Ángela Soto también desde Talca. Desde Tostaduría, El Granero, en Quilpue. Marcelo Bruna. Violeta Concha. María Ramírez desde Mayor, la región de O'Higgins. Nos vamos aquí a la zona central. Nos vamos al extremo sur porque nos saluda Carlos González desde Punta Arenas. Un gran abrazo a todos nuestros amigos de Punta Arenas, nuestras pymes que se conectan desde allá. Buen día también Fabián Tolosa desde Concepción Bio Bio, Sandy Cantelmi, Luis Vargas, Jorge Vélez, Felipe Figueroa, Maritza Durán desde Talca, Eva Quijón desde Temuco, Manuel Santiago, Daniel Barrasa de Talagante, en fin, a todas y todos los que se fueron conectando desde Chillán, Romina Soto, Río Bueno, Eugenio Béjar, desde Copiapó, Paula Céspedes, en fin, a todas y todos ustedes un gran abrazo. Ya vamos a estar a través del chat comunicándonos. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por la confianza de seguir estando junto a nosotros. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a Esteban Mercado, analista de mercado de nuestros amigos y partners de Teleempresa. Don Esteban, muy buenos días. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra presencia. Hoy, con un temazo, ¿no? Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias acá por la invitación. Siempre va a Teleempresa un gusto trabajar con Propime, por el fin de poder acercarnos a las pymes, a la digitalización de las pymes. Justo hoy día nos toca un tema súper importante, que yo creo que es lo más importante que uno tiene que tener en consideración al momento de iniciar un emprendimiento, una empresa familiar. Es muy importante poder desarrollarse, desarrollar ese músculo de la facturación, y ojalá que sea lo más automático posible, que es un poco lo que queremos hacer hoy día. Claramente que sí, Esteban, ¿no? Un tema súper importante. Recordarle a todos los que se van conectando y los que están también siguiendo a través de las redes sociales, dejen sus comentarios a través del webinar, ¿no? Dejen sus comentarios, sus consultas a través del chat. Vamos a aglutinar todas las consultas para al final, una vez que termine Tomás con su presentación, poder aprofundizar en los temas que sean necesarios, algo que no haya quedado claro, algunas dudas, consultas, como se dice por ahí. Vamos a profundizar al final unos minutitos con Tomás y que también podamos ir profundizando. ¿Te parece, don Esteban, que vayamos saludando a quien hoy día vamos a ser todo oídos? Sí, bueno, un poco para complementar lo que decía antes, André, en teleempresas estamos comprometidísimos con la digitalización de las pymes, es por eso que estamos aquí en esta alianza con Organízame, con Tomás, que es el CEO de Organízame. Para nosotros es súper importante que estés la gente conectada acá, la gente que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de todo, que tiene una necesidad en su empresa, y en base a eso está tomando acciones. En lo que comentabas tú antes de los digitalizados, de esta plataforma de capacitación, es súper importante que ustedes sean parte, de que todas las pymes sean parte de esto para poder generar esta cultura de digitalización que tiene que estar presente en toda la empresa. Es importantísimo que le dediquen el tiempo, no es solamente comprar un software de gestión, sino que delegarle el tiempo para que funcione. No hay ninguna máquina que reemplace al humano en ese sentido, y los invito a adoptar estas nuevas soluciones, a dedicarle tiempo y sacarle el mayor provecho. Nosotros, en ese sentido, con Digital Market, que es nuestra plataforma de soluciones digitales, lo que hacemos es acercar esta herramienta a las pymes, a los emprendedores, pero no es posible si es que realmente no existe una verdadera disposición a adoptarlas y dedicarle el tiempo necesario para poder sacarle provecho. Entonces, en este caso, en este webinar, vamos a hablar de facturación. Hay nuestros partners oficiales, Organízame, que está ahí Tomás esperándonos. Los invito a ser parte, a poner atención, a poder lanzar preguntas en el chat, y cualquier cosa, después obviamente vamos a estar en conversaciones, tenemos material de apoyo para ustedes, y es importante que sigamos en conversaciones después de este webinar. Así que ahí le doy la palabra a Tomás, muchas gracias por estar aquí y siempre apoyándonos con Propime. Gracias, Esteban. Esperamos a Tomás para que nos pueda ir ya compartiendo. Don Tomás, ahí está usted. Muy buenos días. Gracias, Tomás. Me hago extensivo los saludos de Esteban. Gracias por acompañarnos. Recordar solo un minutito a todos los que se van conectando a la sesión del día de hoy. Pueden ir dejando sus consultas a través del chat. También en el chat le estamos compartiendo el link del www.entel.cl slash digitalizados para que se registren, para que se capaciten, para que puedan acceder a toda esa información gratuita que nuestros amigos de Entel disponen, para que se certifiquen, y todo de manera gratuita. Así que Tomás, un gran, gran abrazo. Gracias por estar ahí. Vamos atentos a lo que nos puedas comentar este ratito y nos volvemos a juntar al final con las consultas de nuestros conectados. Un gran abrazo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Esteban. Y bienvenidos a todos. Sabemos que es difícil hacer el tiempo, especialmente en la semana, pero siempre es bueno tomar el espacio para poder educarse y ver cómo podemos mejorar principalmente las actividades que hacemos en el día a día de nuestro negocio. Más aún si hablamos de temas de facturación, que es el corte de finalmente lo que hacemos, porque la empresa vive de acuerdo a las ventas. O sea, necesitamos generar dinero para poder pagar justamente todas nuestras obligaciones y que empiece a girar la rueda. Yo lo que voy a hacer hoy día es contarles un poco desde mi experiencia cómo partí de ser emprendedor informal hacia adelante y cómo fuimos dándonos cuenta de las distintas actividades que teníamos en el día a día que finalmente nos quitaban mucho tiempo y que terminó siendo una oportunidad de negocio para nosotros y que formamos esta solución que se llama Organiza. Bueno, como ahí me presentaron, me presentó Esteban, gracias. Mi nombre es Tomás Enrique, soy el gerente general de Organizame, o más conocido hoy en día CEO, cuando hablan de startups. Yo partí como un emprendedor totalmente informal, sin ventas, sin cuentas corrientes, sin nada. Lo que hacía era que vendía repuestos de bicicleta usados de esto. Partí vendiéndolo en Chile, comprando y vendiendo de la forma más sencilla. Luego armé un Facebook y le puse que era un logo, monté una fanpage, no existía Instagram, nada. Y empezó a funcionar. O sea, principalmente me fijaba en tener un buen servicio al cliente, una buena postventa. O sea, trataba de entregar una garantía sobre un producto usado, así como una compraventa de autos chilenos, pero enfocado al deporte. Ya hacíamos descenso, no existía el enduro tampoco. Luego de eso empezamos a importar productos de Canadá y de Estados Unidos. Todo usado y venderlo acá. Y nos empezamos a encontrar con que uno tenía todas las platas juntas. O sea, tenía todo enredado, lo que eran las platas de la casa, de las platas del negocio. Y yo creo que esa es una parte fundamental. O sea, yo creo que el gran error que cometimos en ese momento fue no separar las aguas, porque si no se separan las aguas es imposible hacer crecer el negocio porque al final terminamos sacando plata para lo que sea que va pasando en la vida, la sacamos de la misma cuenta. Y eso no va a permitir nunca que el negocio empiece a prosperar. Luego, como no había iniciado la empresa formalmente, abrí cuentas personales, cuentas vistas al inicio, y luego cuentas corrientes para empezar a tener un poco de crédito y poder comprar justamente estos productos afuera y empezar a estoquearme. Terminé con cinco cuentas en distintos bancos porque no tenía un historial de ventas, que eso es fundamental. Eso generó un problema mayor y tenía un Excel donde tenía todo tratado de juntarlo en el mismo lugar y ahí empecé a ver cómo se me generó realmente el problema de no separar las aguas personales de las aguas del negocio. Y finalmente nos ganamos un Cercotec. Nos ganamos un Cercotec de un millón de pesos, un millón y medio, si no me equivoco. Y ahí fue cuando se nos ocurrió y dijimos, ya mira, tenemos un... Esto lo trabajaba con un socio, un amigo. Tenemos un Excel que tenemos la embarrada, empecemos a buscar una solución que nos ayude a ordenar esto. Encontramos soluciones, pero todas las soluciones eran soluciones de renombre muy importantes que hay en Chile de hace muchos años que son de facturación electrónica, boleta electrónica, etcétera, pero no se adecuaban a lo que nosotros necesitábamos primero por precio, eran muy caras, segundo eran contratos que nos amarraban por mucho tiempo y aparte eran complejas, muy complejas para entender a alguien que estaba recién comenzando y todavía no teníamos acercamiento de servicios impuestos internos, etcétera. Entonces, el Cercotec nos permitió obligarnos a empezar a formalizar. Primero iniciamos actividades, luego contratamos un contador, empezamos a emitir documentos por medio del servicio impuesto interno, seguimos ocupando el Excel, pero encontrábamos que no logramos optimizar lo que nosotros queríamos, que era tomar decisiones rápidas y fáciles, o sea, saber cuánto vendí, quién me dio dinero, entender si es que tenía gente que, cuándo me tenían que pagar, quién me tenía que pagar, si habían pasado esas fechas, cuánto estaba gastando, pero una forma sencilla y que no perdiera tanto tiempo anotando en Excel, empezamos a trabajar planilla entre dos personas y se empezaba a desordenar, hacíamos una venta y al final de cuentas estar anotando todos los días esta información nos hacía perder tiempo de poder tener a clientes o darle un servicio de postventa, etcétera. Entonces, ahí nos dimos cuenta que en realidad el gran problema que había era la capacidad de mantener el negocio en marcha porque nos teníamos que enfocar en partes administrativas en lugar de vender y eso era una falta de tiempo y al mismo tiempo empezamos a conversar con hartas personas más, amigos, etcétera que están haciendo su negocio y no todos tenían la educación, por ejemplo, de saber ocupar Excel de una manera más avanzada y como decían, nosotros no estábamos bancarizados como negocio, o sea, teníamos cuentas corrientes personales. Entonces, ahí salió la idea de decir, bueno, hagamos, tratemos de hacer un software, o sea, hagamos una solución para nosotros mismos que nos ayude a ordenar las platas de una manera sencilla y esto en un inicio no tenía facturación electrónica pero sí nos permitía entender esto entra, o sea, esto vendimos y esto sale, esto estamos gastando. Y luego le agregamos la facturación electrónica y empezó lo que es Organízame. Entonces, el primer tip tiene que ver con los que les comentaba recién, o sea, sí o sí, y esto lo digo porque pasa mucho, mucha gente que va llegando a nuestra solución no tiene separado el dinero personal del dinero del negocio y es fundamental que sepan el dinero personal del dinero del negocio especialmente hoy en día donde los bancos realmente están ofreciendo cuentas que pueden partir desde cero, antes esto no existía, hoy en día uno puede abrir una cuenta no corriente, ya no tiene crédito, pero podemos abrir una cuenta en, no sé, PSI, Banco Estado, Santander, etcétera, que no tienen requisitos, o sea, yo puedo partir con la empresa en cero y ya puedo tener una cuenta y eso tienen que hacerlo o al menos tener una cuenta personal para el negocio y una cuenta para la empresa, pero lo que tienen que hacer realmente es abrir una cuenta para la empresa, ¿por qué? porque pueden empezar a generar, a separar los gastos y los ingresos, si no los separan siempre van a estar con la tentación de sacar plata y si sacan plata nunca van a poder enfocarse en iterar el negocio como una unidad aparte que ustedes mismos, o sea, la economía del negocio no es lo mismo que la economía familiar y se tienen que separar esas aguas, además el empezar a trabajar en esta cuenta, todo lo que entra y todo lo que sale los ayuda a generar un historial, un historial, cómo está el negocio, realmente están vendiendo, cuánto van gastando y esto termina siendo una oportunidad de hacerse amigo de su ejecutivo, o sea, tienen que tener una relación consecutiva en el banco para poder empezar a tener un historial crediticio que además van nutriendo con estos movimientos y que les permita eventualmente poder tener un crédito, poder tener un acceso a capital para el negocio, pero si no están separadas las aguas va a ser muy difícil llegar a eso, o sea, fundamental. Además esto nos empieza a dar una idea de cómo se empieza a mover el flujo de dinero del negocio, tal vez no un flujo de caja en sí a detalle, pero si ya tener la cartola del banco misma separada nos va a decir esto es todo lo que entra y esto es todo lo que sale y al revisarla mes a mes de forma sencilla van a poder ver este es mi flujo de dinero. Si a eso ustedes le suman que tengan alguna forma en un cuaderno en un Excel de saber esto es lo que me deben y esto es lo que debo, ya se pueden hacer un concepto de la idea de lo que es un flujo de caja, que más adelante vamos a ver cómo se forma un flujo de caja. Pero eso es la primera parte, al no tener nada, partir por lo menos por la cartola, esto es lo que sale, esto es lo que me deben y esto es lo que debo, y ahí empiezo tener una idea de cómo se están moviendo las platas. Y porque además existen múltiples herramientas que nos pueden ayudar luego al unir toda esta información a empezar a tener y tomar decisiones claves para el negocio. Vamos a dejar estos espacios cuando pongan estas láminas porque la idea es que al final de la sesión pueden hacer preguntas, entonces acá pueden estar escribiéndolas en el chat como decía Andrés o las pueden anotar, ya, entonces aquí son como 10, 15 segundos para que puedan hacer eso. El segundo tip es cuando ahora van a empezar a profundizar realmente de cuál es la importancia de esto. Para poder tener una administración en el negocio hay cuatro puntos que son claves realmente y es que además de hacer la venta entendiendo que el negocio ya está formalizado y obviamente están emitiendo la boleta, están emitiendo las facturas, están comprando con facturas en sus proveedores, todo lo que puedan idealmente que esté dentro del giro y para eso se tienen que asesorar bien con su contador también, hay ciertas cosas que no se pueden comprar pero todo lo demás que puedan comprar tienen que comprarlo para empezar a tener un IVA que nos acompañe justamente a contrarrestar el día de la venta que van a tener, es que tienen que registrar toda venta que hagan, toda venta y toda compra, tienen que registrarla, si no la registran no van a tener información sobre eso y al principio uno cree que basta con la cabeza pero la cabeza siempre nos puede jugar en contra y además que nosotros lo que necesitamos es tener las cartas sobre la mesa, siempre es más fácil cuando tenemos la información enfrente y para poder clasificarla, resumirla y luego analizarla que hacer todos estos puntos que suenan obvios pero si los hacemos en la cabeza al inicio si tenemos dos o tres movimientos ya se pueden hacer así pero cuando ya empezamos a tener diez ventas empezamos a tener quince facturas que nos den a crédito empezamos a tener múltiples gastos que además de los gastos que hacemos a proveedores tenemos peaje, estacionamientos, almuerzo, tuvimos que invitar a alguien salió, se hizo perder algo tuvimos que comprar un repuesto, etcétera si no nos registramos nunca vamos a poder realmente clasificar esta información para después tener un resumen y analizar y analizar puede ser algo tan básico como saber cuánto vendimos hace dos meses o cuánto me deben o sea, es necesario básico registrar, clasificar, resumir y analizar y aunque suene algo bien sencillo realmente no lo es cuando empiezan a haber tantos movimientos de dinero porque nos consume todo el tiempo que nosotros podríamos dedicar al core de nuestro negocio que es vender, entregar un buen servicio y mejorar nuestros procesos internos por lo tanto estas son las actividades claves esta es la base de aquí hacia arriba ahora podemos lo que tenemos que hacer es justamente registrar clasificar resumir y analizar todo lo que vendemos todo lo que ingresa y todo lo que sale y podemos hacerlo de tres formas podemos hacerlo a través de la cabeza que esa claramente es la que tiene que estar descartada de frente podemos hacerlo como lo hacen muchos a través de un cuaderno que es lo mínimo que hay que hacer o sea, a lo menos tener todo lo que está pasando podemos ocupar Excel que es una herramienta grandiosa pero el problema es que a medida que empieza a trabajar más gente con nosotros empieza a generar un desorden entre guardarlo en el computador que se pierde o guardarlo en Dropbox o en Drive que podría ser tal vez lo más adecuado pero igual de todas formas no todos tienen el conocimiento o tienen que estudiar al final de cuenta para poder llevar un Excel con todas las fórmulas que necesiten y empezar a automatizarlo porque si no termina siendo una planilla desordenada con colores con sumas restas con cálculos a los lados que cuando retrocedemos dos o tres meses tampoco nos acordamos bien qué es lo que había pasado o podemos elegir una solución una solución que nos ayude a automatizar justamente estos procesos y nos ayude en el proceso de clasificar resumir y analizar porque el registro de todas formas siempre hay que hacerlo esto no sirve para registrar pero clasificar resumir y analizar es donde podemos justamente automatizar y empezar a ahorrar mucho tiempo la elección de un software ERP que finalmente es un software que nos ayuda a administrar los recursos de la empresa la tienen que hacer ustedes y no hay nadie mejor que ustedes mismos que al mismo tiempo son expertos para buscar en Google o buscar en Bing o lo que les gusta utilizar saben qué es lo que realmente duele en este momento en la operación de su empresa hay de todo y está lleno de soluciones y obviamente aquí represento Organízame que es la solución que nosotros desarrollamos y que para nosotros es la mejor que hay pero ustedes saben cuál es la que necesitan realmente o sea hay quienes tienen problemas de producción hay quienes tienen problemas de inventario hay quienes tienen problemas de un punto de venta hay que empresas que son de servicio asesoría que tienen otro tipo de operación en su negocio ustedes tienen que identificar internamente qué es hoy en día lo que les toma más tiempo qué es lo que hoy en día no les permite justamente la clasificación el resumen de esta información para poder tomar decisiones en su negocio rápidas teniendo las cartas sobre la mesa y ahí empezar a averiguar y dense el tiempo de realmente averiguar con todas las distintas soluciones y tomen la que sea el mejor fit para ustedes y tomen en cuenta también cuál es la capacidad de pago que tienen pueden realmente embarcarse con una solución que les tome no sé tal vez dos meses ponerla en marcha y luego tengan que pagar una cantidad de plata que no pueden o pueden tomar una solución que sea más económica más fácil de integrar más fácil de poner en marcha y empezar a obtener este esta información que necesitan para justamente operar el negocio hay veces que nosotros tenemos un problema que es de un deporte de un 100% y encontramos soluciones que nos resuelvan hasta el 200% tal vez lo que va mucho más allá de lo que vendría a futuro pero no tenemos la capacidad de tomarla ¿cómo podríamos encontrar una solución que nos resuelva el 70% 80% y eso es suficiente para la etapa en que estamos y avanzar con eso y automatizar esa parte y luego resolver los problemas que vienen siempre tenemos que tratar de resolver lo que está ahora de la forma más rápida más fácil y más económica posible que sea lo más eficiente y siempre se pueden migrar de soluciones también eso es súper importante ¿ya? pero hagan esa hagan ese cruce hagan esa matemática vean ¿qué es lo que puedo resolver ahora? ¿cómo resuelvo mi 80-20? al final la ley de Pareto siempre nos va a ayudar si resuelvo el 80-20 voy a poder avanzar y luego me enfrento a la siguiente etapa al siguiente desafío pero ustedes tienen que elegir cuál es el software que les va a servir para su negocio especialmente hoy en día o sea hoy en día no subirse a la digitalización es quedarse en el pasado totalmente está para allá va ni siquiera para allá va hoy estamos ahí y ya ya pasó ya deberíamos estar realmente ahí el cuaderno tiene que estar fuera el Excel siempre sirve pero en verdad el foco va hacia una solución que los ayuda a automatizar los procesos en su negocio ¿y por qué? porque el cuaderno o el Excel no te va a entregar un flujo de caja de entrada o sea requiere un trabajo enorme el poder registrar esta información para luego desglosarla para poder clasificarla empezar a resumir y finalmente poder tener un análisis de hacia dónde va nuestro negocio es una operación totalmente manual y los va a hacer perder mucho tiempo y lo que menos tenemos en este momento es tiempo o sea hay información estática es ahí porque es necesario buscar una solución que automatice estos justamente estos cuatro puntos que decíamos registrar, clasificar, resumir para poder analizar si lo que necesitamos es analizar no hacer la parte operativa ¿y por qué? porque cuando clasificamos podemos empezar a ver información rápida o sea si ya hacemos simplemente la venta estamos acostumbrados a hacer la factura a la boleta por el hecho de emitirla nosotros a lo menos deberíamos saber al tiro cuánto vendimos de tal servicio o producto que tenemos o sea en este ejemplo yo aquí saqué unas pantallas y podríamos saber ya si hago rehabilitaciones ¿esto qué significa? ya el 46% mi venta en el mes perfecto si hago un entrenamiento corresponde al 16% ¿y qué me marca esto? tal vez por ejemplo aquí sale abajito evaluaciones 4% tal vez las evaluaciones para mí realmente tienen un costo muy alto tal vez tengo que tener una persona contratada para esto si yo lo hiciera todo en la cabeza yo diría ah ya están subiendo las ventas estamos vendiendo más pero si no desglosamos esta información no podríamos saber de que realmente la evaluación en costo para mí de personal tal vez tiene el mismo costo que la rehabilitación y si yo corto una línea de negocio y generalmente todos los todos quienes emprendemos tendemos a pensar en ampliar nuestro pool de venta en lugar de enfocarnos en lo que realmente nos está generando mayor ingreso aunque no entreguemos todo lo que está buscando la gente enfocarnos en lo que más rotación tiene en lo que más se solicita para ser más eficiente nuestro negocio o sea siempre tenemos que pensar en simplificar y no complejizar estas son decisiones que se pueden tomar súper rápido si es que tenemos la capacidad de poder analizarlo y para analizarlo tenemos que clasificarlo y resumirlo y lo mismo para el caso de las salidas de dinero y esto se va haciendo un contraste o sea automatizar estos procesos aunque estemos en las primeras etapas de nuestro negocio especialmente también si estamos en las primeras etapas de nuestro negocio nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y eso es básico es clave nos va a ayudar realmente a poder ser más eficientes ¿y por qué? porque también además de tener esa información de clasificación necesitamos resumir porque necesitamos saber cuánto hemos vendido que no es lo mismo de los ingresos podemos tener si nuestro negocio por ejemplo vende a crédito nos pagan a 15 días 20 días 30 45 días depende porque incluso algunos llegamos a acuerdos de pago necesitamos saber uno cuánto vendimos necesitamos saber si esta venta ha sido mayor o menor y en qué porcentaje respecto al periodo anterior necesitamos saber cuánto ha ingresado realmente puede que este mes hayamos vendido 3 millones pero en realidad ha ingresado 1 o puede ser al revés puede habermos vendido 2 millones o 20 millones pero en realidad ha ingresado 50 ¿por qué? porque tenemos cuentas por cobrar pero nosotros tenemos que tener ese orden tenemos que tener esa película para saber realmente hacia dónde vamos y cuánto nos deben también cuánto nos deben quién nos debe en qué fecha nos tienen que pagar si ya nos debieron haber pagado si nos van a pagar en 3, 15, 20 días más y cuánto en cantidades para poder justamente estimar cuánto podemos gastar lo mismo hacia el lado de la salida de dinero cuánto hemos comprado cuánto han sido los egresos que hemos tenido que es el mismo caso que los ingresos personales por cobrar o sea cuánto tengo por pagar cuánto debo tengo un crédito soy capaz de asumir ese compromiso de lo que viene a futuro hay veces que nos decimos ya este mes mira no hemos comprado tanto pero resulta que teníamos que pagar arriendos atrasados teníamos que pagar un cueto de un auto teníamos que pagar un crédito etcétera y resulta que se nos terminaron yendo no sé 10 millones de pesos nosotros teníamos estimado que íbamos gastar 5 estoy tirando números aleatorios pero para hacerse una idea de la importancia de esto porque esto finalmente es lo que nos va a llevar a si vamos a estar ahogados o tenemos espacio realmente para poder avanzar y seguir invirtiendo y enfocándonos en lo que sea eficiente para nuestro negocio y lo que realmente nos muestra nosotros en dónde estamos parados y cuánto oxígeno tenemos en la empresa para poder tomar decisiones de compras de inventario contratación de personal o todo lo que sea un compromiso es el flujo de caja porque el flujo de caja nos muestra cuánto dinero nosotros tenemos disponible y cuánto dinero vamos a tener disponible y cuánto dinero también nosotros tenemos en compromisos y consiste en lo siguiente hacia el flujo de caja de manera sencilla es todo el dinero que nos ingresa en este periodo todo lo que va a ingresar ya sea por ventas porque nos debían plata porque pedimos un crédito porque nos ganamos un corfo o un cercoteco lo que sea o sea todo lo que efectivamente ingresa menos todo lo que salga de dinero que puede ser por compras al contado los arriendos pagos de sueldos alguna inversión que tuvimos que hacer alguna compra activo fijo o sea todo lo que ingresa y todo lo que sale en este mes nos vamos a decir este es el flujo de este mes con su resultado más menos resultado y obviamente se tiene que tomar en cuenta el dinero que teníamos anteriormente el saldo inicial que puede ser positivo como negativo o sea al final es el saldo que tenemos en la cuenta más las cuentas por cobrar que percibimos lo ideal es que siempre sea mayor a las cuentas por pagar ahora en la práctica nosotros vemos que generalmente no es así y de esto en los análisis que nosotros hacemos internos que vemos de micro y pequeñas empresas mutuos pasa que la gran mayoría de las empresas cuentan caja con solo 28 días de efectivo que es muy diferente a las grandes empresas que cuentan con meses hacia adelante de efectivo para poder operar y tomar decisiones entonces si resulta que la gran mayoría de las empresas cuentan con prácticamente un mes ni siquiera de las casas hacer un mes hay que tener mucho mucho ojo realmente en cómo estamos utilizando el dinero porque significa que cualquier traspié nos puede llegar a que nos quedemos sin oxígeno y por eso es tan importante realmente llevar el orden del registro de la clasificación y el resumen para poder analizar qué vamos haciendo porque al final de cuentas el juego que tenemos nuestro desafío es poder girar esta rueda para que ya no sean 28 días pasen a ser 35 y eventualmente sean 40 y luego 60 hasta ahí llega un día que digamos ya sabes que tenemos caja de 6 meses ya podemos pensar realmente a futuro cómo lo vamos a hacer y se puede o sea cuando uno lo va haciendo y realmente va empezando a ser fino y va afinando va afinando va afinando empieza a pasar todo es mejorable uno va mejorando va girando las piezas va afinando 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 y empieza a suceder y toma mejores técnicas para vender mejores técnicas para comprar mejores técnicas para poder hacer el marketing y traer nuevos clientes mejor servicio al cliente para poder venderle de nuevo a un cliente que ya tenemos venderle a un cliente que ya tenemos es más barato que traccionar a un cliente nuevo todo esto se puede mejorar pero la base es entender cómo se está moviendo nuestro dinero y como decía el flujo caja que la gente se confunde mucho por las palabras técnicas flujo caja al final de cuentas es cuánta plata tengo negativo o positivo versus cuánto logro recaudar cuánto me ingresa de todas las formas posibles y todo lo que sale en este periodo entonces más o menos cuando se ve en gráfica se ve así o sea se puede ver el mes anterior ah ya entró más plata de lo que se gastó luego por ejemplo acá febrero salió más plata de lo que ingresó por lo tanto nos quedó más bajo y eso se contrasta con el mes anterior y luego lo mismo si a los meses siguientes los siguientes los siguientes entonces esto nos va entregando una película no es lo mismo pensarlo en la cabeza que verlo sobre la mesa si lo vemos sobre la mesa vamos a ver ya estamos hasta el mazo o tenemos todo el espacio de poder seguir avanzando o qué hacemos por qué bueno aquí eso sería aquí sí sería más o menos un flujo caja detalle aquí sería resumido o sea cantidades totales de plata que ingresan cantidades totales que salen pero si lo vemos a detalle deberíamos saber exactamente qué compone toda la barrita verde que es todas las formas que ingresó dinero menos qué compone toda la barrita roja que es toda la forma en que sale el dinero para finalmente tener ese resultado obviamente verlo así nos da una idea en gráfico o sea ya así vamos pero así nos permite tomar decisiones porque podemos empezar a ver ah este ítem nos está comiendo es mucho lo que sale de plata versus este ítem o de las ventas que tenemos resulta que esto no nos está acompañando enfoquémonos en lo que sí realmente nos acompaña y por qué porque finalmente el flujo caja es un informe como decía que nos permite ver los flujos de ingresos y salidas de efectivo que tendrá la empresa se cuenta en periodo y nos permite determinar si la empresa está generando realmente el efectivo necesario de sus principales actividades comerciales que decía enfocarnos en lo que realmente sirve y qué es lo que pasa porque cuando tenemos un flujo caja negativo o sea nos estamos ahogando estamos obligados a cambiar nuestra atención de lo importante a lo urgente a lo urgente y cuando cambiamos a lo urgente desatendemos lo importante entonces empezamos a desatender clientes empezamos a desatender generar más ventas o sea nos cambia el foco y hay que tratar de siempre estar en un ambiente en una situación de enfocarse en lo importante lo urgente siempre va a estar pero es mejor adelantarse a lo que puede pasar a encontrarnos con algo que nos tope en el momento y sea no puedo pagar los sueldos voy a tener que dejar el local que tengo porque no puedo pagar el arriendo y la forma de adelantarse a esto es poder conocer las necesidades de financiamiento que tenemos y eso es por medio de un manejo del flujo de caja constante aquí también unos 20 segundos para poder anotar las preguntas en el chat como decía Andrés o donde ustedes quieran y al final podemos conversar ya luego cuentas por cobrar el manejo de cuentas por cobrar el flujo de caja como decía se compone por las ventas pero también es básico tener un manejo de cuentas por cobrar pasa mucho que estamos enfocados en vender 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 de todas las formas posibles y muchas ventas se hacen a crédito y luego ¿qué pasa? se hace un trabajo paralelo a la venta que requiere mucho tiempo el poder manejar y recaudar justamente esta plata porque al final si no la recaudamos nos ahogamos y al mismo tiempo ya entregamos el servicio ya incurrimos los costos los gastos que teníamos relacionados a esto entonces para poder tener las cuentas por cobrar necesitamos llevar un control activo de estas mismas o sea tiene que ser una forma proactiva de poder llevar las cuentas por cobrar y todo esto es una necesidad de tiempo hay que invertir tiempo en esto ¿por qué? porque hay que avisar y recordar a quienes nos de plata antes de que llegue la fecha de vencimiento porque ellos también están en su día a día y no siempre tienen orden de saber ah tengo que pagar en tal fecha y tengo que tener los recursos para pagar en tal fecha lo que yo ya me comprometí ah entonces hay que estar recordando a estas empresas o personas antes de que llegue el momento de que paguen para que sepan chuta ¿verdad? tengo que pagar y al mismo tiempo lo que no puede pasar es que no se le cobra a la persona cuando llega efectivamente la fecha de pago o sea estas dos actividades son claves hay muchos que solamente cobran en la fecha de pago y se encuentran de que en ese momento les extienden la fecha de pago y uno constaban con que nos iba a pagar por eso es clave cobrar antes recordar acuérdate que en una semana más me debes la factura 120 por tal monto y luego la fecha de pago exactamente lo mismo hoy me tienes que pagar la fecha la pago y al mismo tiempo también idealmente ofrecer todos los medios de pago posibles ¿por qué? porque si es que ellos no tienen caja tenemos que entregarle de alguna forma o sea pago el último paga con tarjeta de crédito etcétera y ojalá evitar los cheques porque los cheques terminan siendo un gato entonces uno para poder saber quién nos debe necesitamos saber quién nos debe cuánto nos debe cuándo nos deben cuándo se va a llegar esta fecha etcétera y si nosotros ya tenemos más de 15 20 facturas dando vuelta a crédito todas para distintos clientes todas con distintas fechas una del 1 una del 5 una del 15 una del 20 se empieza a generar un drama porque significa un trabajo diario y como un trabajo diario y estamos metidos nosotros en el día a día nos empieza a mover justamente lo importante que vender atender clientes a temas urgentes porque no nos van a pagar entonces a lo menos tenemos que tener un Excel o un cuaderno o una solución que nos automatice este problema o está este caso donde sepamos quién nos debe qué documento nos debe cuánto nos debe es de un pago 30 días o estamos hablando de la cuota 1 o la cuota 3 de algo que ya sucedió venció esto es un ejemplo extremo claramente sale que nos debe plata hace ya casi 300 días pero podría ser mira nos va a deber en 5 días más o lleva un mes sin pagarnos tenemos que tener esto y que se esté actualizando diariamente necesitamos saberlo diariamente o a lo menos semanalmente y para poder hacer antes del vencimiento la forma más sencilla son las clásicas o sea uno llama por teléfono que eso claramente requiere inversión en tiempo o la otra es mandar correos electrónicos o whatsapp ustedes pueden decidir cómo lo hacen pero estas son las formas de poder comunicarse y tener contacto con las personas y decirles acuérdate que me tienes que pagar y hacerlo antes del vencimiento como les decía porque si no lo hacen antes del vencimiento y lo hacen cuando vence lo que va a pasar es que automáticamente les van a pagar después de cuando ustedes lo tenían considerado o sea tienen que hacerlo antes y una forma de poder hacerlo que a nosotros nos sirvió harto por mucho tiempo es una vez a la semana agarrábamos todos aquellos que antes del vencimiento y también en el vencimiento y hacíamos un mail tipo o sea una plantilla lo rellenamos con hola tu cliente la factura tanto tanto monto etcétera y luego en el gestor de correo que puede ser email puede ser cualquier gestor programábamos el envío entonces dejábamos programados todos los envíos de la semana un solo día de la semana un solo día de trabajo donde se dejaba todos los antes del vencimiento programarlo para que salgan el día lunes por ejemplo y todos los de vencimiento ya dejarlos programados al tiro esa semana hoy tienes que pagar y le ponen un mensaje ahí si ya pagaste esta factura obvia este mensaje pero no importa está programado y se envía esa ley para todos con los datos de la cuenta corriente idealmente o con un link donde puedan ellos pagarles con distintos medios de pago o sea darles todas las posibilidades para que la persona cuando esté ahí diga ah ya voy a pagar ahora porque si no le dan la opción de pagar al tiro le va a llegar el correo y va a decir ah a ver dale debo plata ya lo hago más tarde y si hago más tarde se pueden transformar en uno dos tres una semana o tuvo algo que comprar en el momento y no te pagó y se quedó sin plata entonces hay que entregarles al tiro todas las formas posibles de que nos paguen y avisarles antes y en fecha y obviamente si ya pasan esta fecha y se le sigue vendiendo ese cliente imagínense el problema o sea estamos hablando de una cartera vencida que va creciendo 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 por eso hay que recaudar y darle todas las formas posibles para que nos paguen y se programa el envío y es una forma súper sencilla de hacerlo y donde podemos ahorrar mucho tiempo para se puede hacer un fin de semana un viernes en la tarde etcétera lo dejan todo programado y así no tienen que estar durante la semana misma que están en actividades como vender o el operativo el día a día estar preocupado de esto ahora ¿cómo lo hacemos nosotros? nosotros lo hacemos de una forma súper sencilla le damos la opción con dos clics de poner quiero avisarle a todos los clientes cinco o tres días antes que va a hacer su pago configurar quiero avisarles a todos en la fecha de pago que me tienen que pagar configurar guardar aceptar listo y con eso todos aquellos que cumplan esa regla ya sea una factura quince facturas o mil facturas todos van a tener esa regla facturas o boletas yo soy independiente y lo que les decía o sea tienen que ofrecerles medios de pago sí o sí la transferencia es clave si ellos pueden pagarles en persona bueno también aunque eso lo pase por el tiempo la transferencia pero a lo menos un link de pago que les permita que les paguen con débito crédito prepago QR casas comerciales todo lo posible o sea todo lo que puedan entregar nosotros en nuestro caso lo que hacemos como les he mostrado ahí se puede vender a través de Organizame se emite justamente la factura la boleta se puede decir quiero que me paguen con medios de pago electrónicos se le envía el documento al cliente viene con un botón para que puedan pagar y tiene todas las opciones posibles de pago y esto se envía tanto a la emisión del documento como se envía también en las alertas de cobranza las previas al vencimiento y en el vencimiento y es opcional o sea uno puede decir este documento si quiero medios digitales de pago este documento no porque yo sé que él me paga con transferencia pero la idea es siempre ofrecerlo y pueden tomar esto que incluye hasta Servipac solamente por poner la cuenta corriente o sea no es necesario acercarse y firmar contrato ni con Wepe ni Banco Estado ni Servipac nada o sea basta poner la cuenta corriente y en un minuto que habilita automáticamente todos los medios de pago disponibles con hasta casas comerciales y tarjetas de prepago y aquí lo mismo unos segundos ahí para poder anotar las preguntas y bueno medir los gastos esto es lo mismo que hablamos antes tiene que ver en realidad con la capacidad de clasificar y resumir o sea es necesario anotar esto clasificarlo y resumirlo porque tienen que analizar lo importante de los gastos del análisis de los gastos más allá del análisis mensual que uno puede tener es importante saberlo de manera anual yo creo esa es la parte clave que casi que muchos odian porque uno dice nada ya no importa esto fueron 20 lucas esto fueron 50 lucas esto fue un imprevisto o no contratemos esto que esta cuenta corriente tengamos dos una que nos sale 12 y otra que nos sale 25 el problema es que cuando tenemos 25 mil pesos por 12 estamos hablando de 300 mil pesos anuales eso es lo que tienen que empezar a ver las cuentas no solamente se hacen anuales las cuentas se tienen mensuales las cuentas se tienen que hacer anuales semestrales anuales idealmente trimestrales para empezar a tener fotografía por eso me diría que se empieza a automatizar los preciosos del negocio pero es importante ver lo anual porque no es lo mismo ver que no estamos gastando haya un almuerzo que resulta que a final de año nos gastamos 3 millones y medio de pesos en almuerzo y empezamos a tener ya más conciencia sobre lo que estamos haciendo o lo mismo si tenemos 2 o 3 cuentas corrientes de banco ¿cuánto estamos gastando realmente? ¿estamos gastando 600 mil pesos en mantenciones de banco versus gastar 150 mil pesos en mantenciones del banco? ¿cuál es el costo de oportunidad de esos 600 o ese millón de pesos que gastamos anualmente? ¿pudo haber contratado? ¿podría proyectar contratar a una persona extra? ¿podría contratar una solución que me ayude a optimizar los tiempos de mi negocio? ¿podría hacer la recompra o un activo que necesito con la moto o pagar el pie de un camión que necesito para transportar cosas? o sea es súper importante tener realmente el control de todos los gastos que van saliendo en el negocio por muy micro gastos que se vean porque ese micro gasto o pequeño gasto cuando se ve de forma anual ya no es tan micro ya no es tan pequeño o sea no es indiferente gastarse 3 o 5 millones de pesos en compras pequeñas que finalmente terminan 105 millones al año que prácticamente tal vez poner el pie o comprar algo importante que se necesita para mejorar el negocio y ese es el mensaje acá o sea no obviar cosas que pueden parecer burdas pero que realmente terminan siendo un montón de plata a fin de año mucha especialmente cuando empiezan a ver realmente errores a que pagamos una multa en el C y fueron 20 lucas pero si la vamos pagando y vemos al final eran 400 lucas porque lo hacemos constantemente o sea es súper importante ver anualmente cómo se van moviendo justamente estos movimientos de salidas de dinero y qué podemos hacer para poder resumirlos y analizarlos al final eso es por eso es clave registrar clasificar resumir todo lo que haya pasando en el negocio porque si no lo analizamos en los distintos periodos ya sea trimestralmente semestralmente o anualmente no vamos a poder tomar estas decisiones que nos lleguen al siguiente nivel en nuestro negocio ya y otro tip más el contador mucho nos pasa a nosotros cuando conversamos que nos preguntan Aya y si yo contrato una solución online ya no necesito un contador uno siempre necesita un contador siempre y también es bien importante entender para qué necesitamos el contador hay empresas que tienen contratado al contador para que les emitan las facturas por medio del servicio impuesto interno porque no tienen el tiempo o porque les da lata o porque les duele la cabeza entrar a la página del SI pero eso no es o sea la pega al contador no es emitir facturas eso lo tenemos que hacer nosotros o lo tiene que hacer nuestro vendedor o la persona que está a cargo de eso y si no nos gusta el SI encontramos una solución que nos ayude a emitir documentos de forma fácil pero la pega al contador no es emitir facturas la pega al contador es ayudarle a ustedes con los impuestos a mantener un buen manejo del pago de IVA mensual a que les digan que si puedo comprar que no puedo comprar todo lo que puedan tienen que comprarlo con factura todo todo lo que esté dentro obviamente de su rubro y su giro pero el contador es quien los va a apoyar en eso el contador los tiene que apoyar con la operación renta pasa mucho que que no ocupan contabilidad completa es ideal tener contabilidad completa aunque hoy en día obviamente están las contabilidades simplificadas etcétera pero si nosotros hacemos compras para el negocio o por ejemplo compro un activo el contador tiene que introducir esto como un activo es complejo que uno esté haciendo todas esas actividades y más encima yo clasifique una compra que hice o sea si compré un computador compré una moto o compré lo que pueda ser considerado activo un camioncito lo que sea el gasto se introduce como gasto para poder reducir el impuesto a la renta que vamos a tener anualmente pero además luego si está clasificado como corresponde que es un activo depreciable esa misma cantidad de dinero que gastamos a los años siguientes nos va a apoyar a nosotros a pagar menos renta porque la vamos a ir depreciando año a año todos esos manejos se tienen que basar en la ayuda y es la pega del contador el contador nos tiene que ayudar con los impuestos de IVA con el impuesto a la renta con el manejo de los activos con las declaraciones juradas con las liquidaciones de sueldo a tener un buen manejo entender también si contrato a una persona que esté dentro de mi empresa cuánto tiempo la tengo que tener a prueba cuánto tiempo la tengo que tener antes de darle plazo fijo porque si no después tal vez el despido de una persona que no funcionó bien para usted se puede transformar en el cierre del negocio porque van a tener que pagar un finiquito que les va a matar el flujo caja en teoría las empresas o sea en teoría porque es súper difícil que lo hagan pero las empresas grandes llevan una provisión imagínense eso las empresas grandes con toda la gente que tienen contratada llevan una provisión para el caso de que cuando lo despidan tener ese dinero disponible nosotros como empresas con suerte tenemos plata para estar avanzando en el día a día y vamos a tener una provisión por si tengo que despedir a alguien que trabaja conmigo entonces hay que tener mucho ojo en cómo trabajar todo eso y esas son las cosas que tienen que plantear el contador cómo lo hacemos cómo trabajo con esta persona que me contraté lo pongo a prueba con boleto honorario tres meses después ya a los cuatro meses seis meses no me sirvió lo sigo teniendo por buen corazón o sabes que tengo una decisión de acuerdo en mi negocio y no lo despido antes de que empiece el plazo fijo porque si no después esto me puede matar cómo meto todas las compras que tenga que sean como activos las meto realmente para luego poder depreciarlas y pagar menos impuesto a la renta porque si no después no encontramos una sorpresa enorme con el impuesto a la renta lo mismo cómo hago un buen manejo del IVA cómo hago para reducir idealmente todo lo que pueda pagar de IVA aunque entendemos que el IVA es un impuesto que se traspasa al consumidor igual nosotros nos vamos apoyando con las compras que vamos haciendo entonces no cometan el error de tomar al contador como un facilitador de la cabeza para que nos olvide nos ayude a olvidarnos de emitir facturas y simplemente le mando a un mail y le digo ah hizo una venta admíteme la factura eso no es la vega del contador el contador se tiene que enfocar en esto en los impuestos en el manejo personal eso eso les quería decir sobre el contador porque me toca mucho conversar sobre eso y la verdad cuesta un poco que le tomen el peso a eso y lo otro es que hoy en día se habla mucho de startups o negocios exponenciales pero realmente nosotros vemos no todos son negocios exponenciales muchos son negocios familiares muchos son negocios de barrio muchos son negocios de ventas tradicionales y ese es el foco o sea hacer una empresa es sumamente complejo requiere un montón de cabeza requiere un montón de dedicación requiere un montón de corazón principalmente porque es sacarse la cresta o sea partir haciendo una empresa uno hace de todo yo hacía ahora hago menos porque obviamente la empresa ha crecido pero hacía desde los baños todo 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 es para volverse loco no hay tiempo uno lo hace diciendo con esto voy a ser libre pero al final de cuentas como que empieza a armar su propia cárcel porque está trabaja que trabaja que trabaja que trabaja pero eso se puede salir de ahí a medida que uno va tomando buenas decisiones y una forma de tomar buenas decisiones es tomar opciones que nos ayuden a ahorrar tiempo que nos faciliten nuestro trabajo que nos ayuden a poder analizar lo que está pasando para ir poco a poco ir abriendo ese espacio de luz hacia adelante y generar esa caja que nos ayude a poder hacer las inversiones adecuadas cortar lo que nos sirve y enfocarnos en esos 80-20 que si nos llega a nuestro a nuestro ideal y ya para terminar ustedes nos pueden encontrar a nosotros como factura y boleta electrónica por medio digital market y les tenemos un regalo que es un código que dice ORGA50 que cuando contraten por medio digital market entreguen ese código o una vez contratado nos hagan saber a nosotros este código y les va a entregar un 50% de descuento en el primer mes y vale decir que organizame parte en un valor de 4.990 meses o sea es menos que comerse una hamburguesa es menos que tomarse un café y pueden ahorrar 5 o 6 horas de trabajo semanal pueden recaudar prácticamente una semana antes con las soluciones de alertas de cobranza automática pueden dejar tener riesgos de insolvencia importantes porque pueden ver el manejo de su flujo de caja y por un costo como ya lo dije que es súper accesible nosotros lo que buscamos es hacer una solución que acompañe realmente al dueño de la PIMO al emprendedor en su camino de crecimiento y que sea no con lenguajes técnicos o complejos ni contables sino sea como yo entiendo mi propio negocio porque sabemos lo difícil que es y sabemos el desafío que significa esto y esto o sea donde realmente es súper valorable y es un desafío enorme porque nosotros lo hicimos y es donde vean un negocio operando significa que alguien tomó una decisión valiente y todos los que están acá lo están haciendo y de hecho están invirtiendo tiempo en esto así que se los agradezco mucho ojalá que sea de valor para ustedes y eso muchas gracias por su tiempo gracias Tomás por tu presentación por estos interesantes tips por estas herramientas que sin duda a todas y a todos los que estamos conectados nos hacen dos sensaciones que echas mucho clic porque te encuentras con el día a día con una similitud muy parecida si no igual y si no también abrir un poco los ojos para justamente poder conocer cosas que no estamos en el día a día y que sin duda el tema de la organización de las lucas de la facturación si no es el corazón pega en el palo de cualquier MIPIME a lo largo y ancho del país independiente del tamaño del rubro de la industria donde se dedique creo que como bien lo comentaste teniendo esa parte ordenadita lo demás creo que va a fluir dentro de un canal queremos agradecer primero que todo a todas y todos los que se fueron conectando a la sesión del día de hoy agradecerles vuestra participación vuestro tiempo a los que se fueron sumando también a través de las redes sociales de la empresa a través del twitter y el linkedin que estamos saliendo en vivo para todas y todo ello un gran abrazo gracias por estar ahí gracias por vuestro tiempo y gracias por participar que sin duda agradece que esto sea una retroalimentación y que sin duda genere esta conversación final tengo varias consultas Tomás que realizarte para que profundicemos en algunos temas antes recordar solamente porque lo fueron escribiendo y lo estoy leyendo a través del chat el material de la sesión del día de hoy la grabación se las van a hacer llegar el equipo de teleempresa vuestros correos electrónicos para que tengan dicha información y la puedan volver a revisar quienes se fueron sumando no al comienzo sino durante la sesión la grabación el equipo de teleempresa se lo va a hacer llegar como también con esto último y parto de esto último de este descuento este beneficio que Tomás su equipo y el equipo de teleempresas pone a disposición de todos quienes le interese trabajar con Organízame este código del 50% que también a través de correos electrónicos los van a tener para que lo puedan usar quienes estén con las necesidades probar partir con esta plataforma y con esta herramienta así que obtén 50 para que puedan tener digamos la posibilidad anótenlos si no y si no a través del digital market entre la empresa que les van a hacer llegar esa información van a poder hacer uso de todas y todos los interesados que quieran estar Tomás quiero comenzar con las consultas te parece en virtud de tiempo y en virtud digamos de poder ir generando y nuestra conversación César Felce por ejemplo gracias César por estar ahí por tu consulta dice Tomás ¿cómo se registran las cosas que son a crédito? Hola César las cosas que son a crédito bueno en nuestro caso nosotros en Organízame lo que hacemos es que los documentos ya sean de venta o sea de ingresos de dinero o ya sean de compra de proveedores facturas o no facturas cualquier tipo de documento o movimiento nosotros los acompañamos de un plan de pago entonces en este plan de pago nosotros indicamos la fiesta el monto y el estado si está pagado está impago o incluso si está condonado o sea si por alguna razón no se pudo cobrar o no se pudo cobrar no se pudo pagar y uno puede poner si es una dos tres todas las que uno quiera o sea lo hacemos realmente flexible buenísimo gracias Tomás atento César se puede de la manera de poder inscribirlo te voy sumando más Carolina Garretón gracias Carolina por estar ahí nos cuenta hola Tomás el software la herramienta que ustedes desarrollaron hace esa clasificación de la información desde clasificar los productos que vendo cosa que puede registrar el detalle de lo que vendo por producto y por cliente nos cuenta que su empresa se complementa de insumos y el Excel como indica ya no me alcanza estoy a la búsqueda de un software que me ayude si así funciona de hecho funciona con categorías y productos o servicios para el lado de los ingresos y para el lado de las salidas de dinero también son categorías y etiquetas entonces uno las va creando estas categorías de acuerdo a como uno entiende su propio negocio hacia el lado de la venta es fácil porque son productos o servicios y hacia el lado de las salidas de dinero uno lo va clasificando a medida que va evolucionando ya sea de una forma más tradicional como gasto operacional gasto financiero etcétera o una forma más sencilla porque tiene un negocio más de entrada buenísimo interesante ese detalle porque como bien lo comentabas en el reflejo de los gráficos sé dónde tengo por dónde salen las lucas creo que es sumamente importante gracias Tomás gracias Carolina te voy sumando mira lo que nos comparte la opinión Artur Lillo dice es muy buena la opción de dejar programados los correos electrónicos de recordatorio para los clientes nos ahorra harto tiempo y dolores de cabeza sin duda nos comentaba Carolina después decía yo cobro cuando ya se venció o empiezo a acordarme cuando se venció claro y eso es un problema porque como les comentaba y lo que pasa cuando uno cobra cuando se vence extiende automáticamente el plazo de pago claramente claramente que sí claramente que sí gracias Tomás vamos con más comentarios y consultas Lorena San Martín gracias Lorena por estar ahí dice si bien el contador ayuda en esos trámites a propósito de lo que nos comentabas de servicio y de la facturación el empresario es finalmente quien debe conocer y saber qué significa cada trámite que realiza ya que a él se le paga pero el negocio es del empresario y te sumo Lorena quien paga la multa no es el contador sin duda que importante ¿no? Kevin Mejías gracias Kevin la plataforma Organízame registra los datos de los egresos también sí tanto formales me refiero a documentos facturas por ejemplo de proveedores como un almuerzo un peaje incluso una propina tú puedes meter todo tipo de gastos dentro todos perfecto interesante también y temetizarlos también obviamente dependiendo de qué temer ¿no es cierto? mira lo que mira lo que nos comenta Marcelo Paso Tomás dice Tomás solo te quiero agradecer tu exposición he asistido a varias y esta fue muy real y explicativa actualmente tengo un dolor de cabeza de cómo saber quiénes me pagan a crédito la fecha y todo eso dejar programado un email es una buena alternativa uso Shopify para llevar el control de las cuentas saludos y gracias de todo corazón muchas gracias aquí lo que trato de hacer es conversarlo desde mis zapatos que es la realidad el día a día de lo que te tocó vivir sí tal cual exactamente vamos con más consultas Jorge Lobo gracias Jorge por estar ahí una pregunta Tomás organizamente entrega información sobre el balance de la empresa buen punto hoy en día no ¿por qué? porque nosotros estamos enfocados en la parte de decisiones del día a día o sea flujo de caja ventas seguimiento de los productos o servicios a través del tiempo el balance es una fotografía del pasado el balance se lo puede hacer su contador ya de ahí la importancia de tenerlo cuando tú comentabas es necesario siempre 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 el contador lo necesitan pero el balance siempre les va a mostrar el pasado yo aquí yo le estoy conversando dónde estamos hoy y qué podemos hacer exactamente exactamente te muestro también como el ajedrez dos jugadas más para adelante y eso también es solamente para tomar decisiones Tomás más consultas gracias Tomás en qué parte se puede considerar las comisiones de la forma de pago WEP SAMAP etcétera también se puede considerar como los gastos sí o sea bueno si la empresa por ejemplo le permite una factura por comisiones automáticamente ya la tienen dentro y basta que la clasifiquen como comisiones Transfunk les va a emitir una factura por las comisiones claro sí claro esa es la realidad pero también hay otras que no quizás corrígeme alguna herramienta gringa o extranjera que finalmente a lo mejor bueno hoy día tienen la obligación de facturar o por lo menos llevar pero hay quizás algunos costitos chicos mensualmente que nos traen otros y esos otros finalmente también son importantes claro si es de esa forma y no les emite un documento formal ustedes lo pueden ingresar pueden ingresar o lo pueden clasificar como comisión D y queda clasificado y les va a aparecer su ítem super super bien atento entonces claramente que se puede con respecto a ingresar digamos Viviana Miranda fantástica explicación muchas gracias felicitaciones Tomás Virónica Espinosa buenos días ¿de quién estaría generar el costo de venta para aquellas empresas que cuentan con una contabilidad externa? buena pregunta a ver ¿cómo fue? de nuevo disculpa dice ¿de quién estaría generar el costo de venta para aquellas empresas que cuentan con una contabilidad externa? a ver buena pregunta y mejor como piño costo de venta ya como decía una contabilidad externa yo diría que prácticamente todas las empresas pymes tienen contabilidad externa es muy raro que alguien tenga un contador interno y dedicado full time el costo de venta es algo que lo tienen que sacar ustedes en su propio negocio y ahí es porque necesitan ver cuál es la herramienta adecuada para ustedes o sea si alguien está sacando ese costo de venta seguramente una empresa que tal vez de producción si yo tengo producción tengo que ver qué solución me sirve a mí necesito una solución de producción específicamente o necesito una solución por eso le hablaba del 80-20 qué le resuelve el 80-20 lo más importante qué solución necesitan para ustedes hay otra persona que no es costo de venta otra persona que será punto de venta etcétera pero es algo claramente el dueño del negocio el que tiene que saber y manejar muy bien sus costos de venta claramente que sí ahí está la génesis digamos del negocio finalmente gracias Tomás vamos con más consultas Macarena Miranda nos dice los mensajes son necesariamente los recordatorios me imagino son necesariamente por mail qué pasa con los que manejamos nuestros negocios vía WhatsApp los mensajes pueden ser por WhatsApp el problema es que WhatsApp no te permite automatizarlo por eso el tip es que lo hagan por mail porque el mail se puede programar claramente WhatsApp no te permite incluso ni siquiera la versión business así es gracias Tomás atenta Macarena entonces cuidado con solamente WhatsApp a veces los correos electrónicos también sobre todo este tema del poder ponerle un horario y que salgan en determinada fecha Alejandro González gracias Alejandro dice pucha ya tengo solución de facturación ¿se puede contratar únicamente el módulo de flujo de caja? ¿se puede sincronizar con impuestos internos? nosotros somos un facturador electrónico sincronizado con el servicio de impuestos internos por lo tanto tienen que ser facturables con nosotros ya perfecto ya no va de la mano Francisco Moro Mora a ver Francisco Moro Tapia gracias Francisco dice mi rubro es transporte de pasajeros los ítems son varios facturación tipos de clientes mantención etcétera ¿el software alcanza para un requerimiento como estos? desde ya muchas gracias tenemos varios clientes de transporte de pasajeros privados ¿viste? sirve perfecto buenísimo Mariana Rojas gracias Mariana también nos va comentando nos suma la conversa si uno quiere contratar Organízame y tengo dos sucursales ¿cómo funcionaría? ¿se puede coordinar una reunión previa obviamente de capacitación me imagino? sí ahí lo que tienen que hacer es acercarse al equipo de digital marketing de la empresa y ellos los van a poder guiar en todo lo que es la contratación y luego ya la puesta en marcha es con nosotros perfecto ya ahí está es el link igual con el tema del beneficio final que nos comentaste claro buenísimo Carolina Garretón también nos suma gracias Carolina a la conversa si al software ¿se le puede agregar el manejo de personal sueldo previ-red y comisiones de ventas para los vendedores etcétera de ítems? todas las salidas de dinero las pueden clasificar de acuerdo como ustedes quieran en su negocio o sea pueden tener una categoría por ejemplo honorarios y dentro van a tener previ-red comisiones líquido como ustedes lo quieran manejar ya depende de uno cómo lo vaya a organizar obviamente bajo el concepto y item que sea pero bien Sandy Cantelmi gracias Sandy dice permite alguna organizame permite algún tipo de conexión desde organizame con alguna otra solución para gestiones contables o de nómina por ejemplo no en este momento no pero esperamos integrarlo a medida que avance el año lo que sí estamos integrando trabajando para usted lo que sí estamos integrando en este momento con Entel Entel vende e-commerce y lo que vamos a hacer es que todo lo que se vende a través de esos e-commerce se emitan los documentos de forma automática perfecto ya para ir finalizando Tomás Patricia Barra que también nos va diciendo y un poco para redondear digamos el concepto cómo se puede contratar el software y cómo y cómo y dónde por medio en teleempresas Digital Market se acercan lo pueden encontrar como con el nombre de factura y boleta electrónica ahí lo solicitan les van a dar su código de descuento el 50% y les dan el contacto directo con nosotros y para que sepan no existen diferencias en el servicio no existen diferencias de costos nada es lo mismo contratarlo a través de Entel ya y se recomienda a través de Entel ¿por qué? porque obtienen este descuento que le estamos otorgando en este momento buenísimo para recordar entonces www.entel.cl slash barra Digital Market van a encontrar todo el pool y ofertas de servicios de lo que tenga Entel Empresas con justamente su validencia y puntualmente dentro del segmento facturación factura y boleta electrónica lo de Organízame justamente para poder acceder a esta plataforma esta herramienta que nos está comentando Tomás a pesar de ello también van a tener la posibilidad de recibir por correo electrónico a todos los que se conectaron a la sesión del día de hoy vía la plataforma vía Zoom quienes estén a través de las redes sociales van a tener que ingresar directamente a lo que es la red al Digital Market para poder ingresar y hacer uso del beneficio quienes participaron a través de la plataforma Zoom del webinar que finalmente tenemos el dato de quienes se conectaron a través de correo electrónico el equipo entre la empresa les va a hacer llegar no solamente la información de la sesión del día de hoy sino también les va a hacer llegar los vínculos y las URLs los links para poder acceder justamente al beneficio a www.entel.cl digitalizados para que se registren y ahí entren en otro ecosistema y en otro ambiente de capacitación de certificación de aprender más sobre diversos temas para ver los capítulos digitalizados los diferentes podcasts todo gratuito los ambientes que tienen teleempresas para justamente acercar para acercar con respecto a lo que es diversos contenidos desde el ámbito no solamente la digitalización del negocio sino de otra área el negocio la facturación la venta el marketing las redes sociales muchos temas así que todo eso lo van a poder tener en sus correos electrónicos una vez que el equipo de Entel le envíe esa información para ir finalizando Tomás Paulo Sepúlveda gracias Paulo por sumarte al contratar el servicio ¿existe retroinformación que ya existen impuestos internos o son las facturas ingresadas desde el momento de contratación en adelante? Se puede subir todo el histórico de facturas de venta y compra proveedores ya buenísimo buenísimo o sea te puede echar para atrás también la máquina un poco buenísimo buenísimo entonces para ir finalizando ya la sesión del día de hoy Tomás te quiero agradecer profundamente el habernos conectado el día de hoy acompañarnos contarnos de Organízame que lo hace sin duda interesante agradecer tu tiempo tu conocimiento y llevarlo a todas nuestras MIPIMES que nos estamos conectando a lo largo en el país de los que nos siguen a través de las redes sociales gracias por estar ahí sin duda vendrán más ocasiones que nos podamos seguir conectando y profundizando algunos temas así que a nombre del equipo entera a nombre del equipo de Propime desearte un gran gran abrazo y gracias por haber estado hoy muchas gracias Andrés y gracias a todos por asistir y por invertir este tiempo en su negocio sin duda que sí un gran abrazo Tomás linda tarde igual chau 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 gracias Tomás ahí estamos con Tomás Enrique CEO de Organízame acompañándonos en la sesión del día de hoy para profundizar con respecto a la facturación electrónica los detalles los tips en qué poder fijarnos para justamente tener ese proceso bien aceitadito recapitulando y como resumen por correo electrónico a todos los conectados de la plataforma Zoom que vieron este webinar van a recibir toda la información de la sesión del día de hoy el video para que lo puedan volver a revisar más la información del descuento de beneficio en Organízame el link y el acceso al Digital Market para ver este y otras alianzas y otros servicios que tienen TEL disponibles para todas las MIPIMES y puntualmente con lo que es la facturación y boleta electrónica para poder conocer un poco más de lo que Organízame cómo funcionan los costos que nos comentó un poco Tomás desde el punto de vista del acceso digamos a lo que es esa información y ese acceso a esa información como bien les digo también la invitación es de ya que se puedan conectar al www.entel.cl slash digitalizados que se registren por eso es sumamente importante que se puedan registrar para acceder a este tipo de beneficio a este tipo de descuento a este tipo de todo ecosistema de información para que puedan tener los datos y entren en lo que es la macro data de lo que es Entel y así constantemente les pueda estar informando de las diversas situaciones y diversas acciones que están realizando para poder acercar diversa información a cada una y uno de ustedes a nombre del equipo Propime a nombre del equipo Entel Empresa agradecer vuestro tiempo vuestra conexión en esta mañana del día de hoy nosotros nos seguiremos viendo a la ley nuestras actividades Propime que tenemos agendadas para la próxima semana y a futuras acciones que también vamos a estar el próximo mes juntándonos en concuerdo en común con el equipo Entel Empresa y así poder acercar toda esta información y todo este mundo para las Bipimes en nuestro país a mi parte en nombre mío a nombre mío un honor haber estado con ustedes muchas gracias por vuestra participación por vuestra conexión que tengan una linda tarde y será hasta una próxima oportunidad chau chau gracias Chau Chau Chau